Aquí tenemos un alacrán, al parecer es hembra, tiene el vientre bastante abultado. Fue hallado en una vivienda, en el patio, entonces lo rescaté. En vez de que lo aplastaran, yo lo rescaté y lo vengo a liberar aquí al campo, en un lugar que se me hace adecuado, puesto que hay bastantes insectos, hay mucho campo libre y hay bastante humedad. Así que este será el nuevo hogar de este alacrán, pues hay que respetar también su vida, esperando que aquí haga una buena vida, momento de liberarlo. Y ahí está, aquí hay un lugar sombreado donde va a poder buscar ahorita un refugio. Y es hora de dejarlo a que haga una vida nueva.